En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién querría ser ciego pudiendo ver? No sé qué sienten los ciegos. Supongo que es posible incluso que alguno, no lo sé, me parece raro, pero que alguno quiera serlo. Pero me imagino que la inmensa mayoría de los que han perdido la vista querrían ver. Y si esto lo decimos de los ciegos, los ciegos físicos, creo que hay que decirlo tanto o más de los ciegos espirituales. ¿Y por qué, en cambio, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, hay tantos que quieren ser ciegos, ciegos espirituales? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene la ceguera? No soy ciego, gracias a Dios, aunque cada vez veo menos. Pero me parece que la ceguera tiene la consecuencia, por ejemplo, de darse golpes cuando uno va por un camino que no conoce. La consecuencia también de hacerse daño o de hacer daño a otros sin querer. Seguramente hay muchísimas más consecuencias, no disfrutar de la belleza, de los colores, de los paisajes, de los rostros de las personas amadas. Pero quiero fijarme en esa primera consecuencia. Darse golpes, hacerse daño y hacer daño. La ceguera espiritual tiene esa consecuencia. Imaginemos, es un ejemplo sencillo, no quisiera que molestara a nadie. Imaginemos a alguien al cual le han dicho que fumar es muy bueno, que es estupendo para los pulmones, que te deja limpio, o que al menos le han dicho que fumar no tiene importancia, que no es ni bueno ni malo. Esa persona se acostumbra al tabaco, fuma cada vez más, le siguen diciendo no pasa nada, una cajetilla al día no pasa nada, hasta que, pasados quizá pocos años, tiene un cáncer de pulmón con metástasis y en medio de fuertes dolores muere. ¿No tendría esa persona derecho a reclamar una indemnización, a poner una denuncia contra aquel o aquellos que le han engañado, diciendo que fumar es bueno? ¿Y si eso lo entendemos del tabaco o del alcohol o de cualquier otra adicción? No deberíamos entenderlo del hecho de que tantos estén diciendo que el mal no es mal, que el mal es bien, que no pasa nada, que son cosas de la naturaleza, que hay que entender los instintos y los apetitos y que hay que dejarse llevar, porque luego vienen las consecuencias. He oído decir hace años a un viejo cardenal que ya murió, que Dios perdona siempre, el hombre a veces, y la naturaleza, como no es persona, no perdona nunca. Puedes decir, te lo pueden decir, te lo puedes creer, que el mal no es mal. Puedes estar ciego y hacerte daño, y hacer daño. Pero eso se podría evitar si no te hubieran vuelto ciego, si no te hubieran quitado la luz de tus ojos, y si tú no hubieras dejado que te hicieran ciego. Me contaba esta semana una mamá preocupada por sus hijos adolescentes, que su hija ha ido a un campamento, un campamento juvenil organizado por una importantísima orden religiosa, que eran 30 jóvenes de su edad, adolescentes de la última etapa de la adolescencia. Y que en esos típicos fuegos de campamento salieron inevitablemente los temas de actualidad entre los jóvenes, el sexo, el aborto, la eutanasia, ir a vivir juntos sin casarse, o el intercambio de parejas, todo. Me contaba esta mamá que su hija fue la única que tuvo que enfrentarse con los otros 29, que estaban todos a favor de todo eso. Pero, aparte de dudar de qué formación les está dando ese religioso de esa importantísima, poderosísima orden, aparte de dudar de eso, qué consecuencias tendrá. Qué consecuencias tendrá para esos adolescentes que posiblemente les han hecho creer, y están muy contentos con creerlo, que todo vale, que no pasa nada, que te puedes acostar con quien quieras, cuando quieras, las veces que quieras, que no pasa nada. ¿Qué consecuencias tendrá? El mal es mal, y lo inteligente es saberlo. Tenemos que luchar contra el mal, y no podemos luchar si creemos que el mal es bien. Después, por desgracia, lo dice San Pablo, no siempre hacemos lo que queremos, no siempre hacemos lo que sabemos que debemos hacer, pero al menos lo sabemos. ¿Alguna vez lo haremos bien? Si creemos que el mal es bien, lo haremos muchas más veces. Pero si sabemos que el mal es mal, no solo no caeremos en la tentación, no caeremos menos, sino que si caemos, pediremos perdón, gozaremos de la misericordia divina. Tenemos que decir, como este ciego, que estaba pidiendo a Jesús que le tocase, Señor, pon tu sacramento, tus manos sanadoras en mis ojos, que yo pueda ver, que no me deje engañar, aunque esté rodeado de una inmensísima mayoría que dice que el mal está bien. Señor, que no me deje engañar, y que sepa siempre distinguir el bien del mal. Que así sea.